Hola, soy Valerie. Bienvenida al canal de mi abuela, Martha's Kitchen. Hola a todos los kitcheneros. Nuevamente aquí desde mi cocina, como pueden ver, vamos a hacerles una receta vegetariana y para los que no son vegetarianos también porque es muy deliciosa. Vamos a hacer un arroz chino con coliflor. En esta receta el coliflor va a reemplazar al arroz. Entonces ya verán, miren la receta y prepárenla. Y déjenme sus comentarios, por favor. Nos vemos, chao. Aquí vamos a comenzar a hacer nuestra receta del arroz chino con coliflor. Que el coliflor va a reemplazar al arroz. Vamos a usar un coliflor. Este coliflor que ponimos tiene alrededor de una libra y medio. Una taza de arvejas. Media taza de zanahoria picadita en cuadritos. Media cebolla picada. Tres ramitas de cebollín picadas. Dos huevos. Dos cucharadas de soña. Una cucharadita de ajo. Una cucharadita de jengibre ralladito bien picado. Tofu. Vamos a usar tofu en este caso porque estamos haciendo un plato vegano. Si usted quiere, puede reemplazar el tofu por pechuga de pollo en cuadritos. Sal al gusto. Vamos a usar cuatro cucharadas de aceite de ajo de olí. Pimienta al gusto. Aquí está el coliflor. Vamos a coger el coliflor. Vamos a quitar estas partes más gruesas para llevarlo a la picadora para hacer un mejor arroz de coliflor. Lo podemos rallar también si no tiene picadora. Entonces aquí tenemos nuestras flores de coliflor. Ahora vamos para la picadora. Entonces aquí está la picadora. Vamos a colocar el coliflor. Está listo el arroz de coliflor. Ahora sí procedemos a preparar todo. Bueno, entonces ahí tenemos el tofu. Le agregamos una cucharada de salsa soya. Y le ponemos un poquitín de ajo. Mezclamos. Y entonces ahora llevamos este tofu a sal. Colocamos aquí una cucharada, dos de la fe entre de ajo de molí. Aquí solo estamos usando media libra de tofu. Después de tres minutos más o menos corteamos el tofu. Y lo cocinamos por tres minutos en el otro lado también. Bueno, ya el tofu está listo. Ahora lo vamos a retirar. Lo vamos a poner aquí en un plato para continuar con los otros vegetales. En este mismo sartén agregamos otra cucharadita de aceite. Agregamos ajo. Una cucharadita de ajo. Agregamos el ginger. Aquí tenemos el ajo y el jengibre. Ahora salteamos la cebolla. Esperamos que esté cristalina. Agregamos la zanahoria. Media taza de zanahoria. Mientras tanto yo voy a cortar el tofu en cuadros más pequeños. Ahora cogemos estos vegetales, los echamos un poquito así acá para agregar los huevos. Esperamos que se cocinen los huevos. Y ahora mezclamos ya los huevos con los vegetales que tenemos aquí. Ahora retiramos esto de este sartén para poner nuestro poliflor y terminar esta receta. Bueno, ponemos otro sartén. Le echamos la cucharada de aceite que nos quedó. Dejamos que caliente un poco. Echamos el poliflor como por dos o tres minutos. Lo salteamos aquí. Si ven, parece que fuera un arroz. Echamos la pimienta. Ahora le agregamos el tofu. Como pueden ver, el cuadro es pequeño. Ya les dije que el tofu lo podemos reemplazar por pollo. Le agregamos los vegetales. Agregamos una cucharadita de salsa al soya. Un puntico de sal. Muy poquita sal porque como tiene la soya, no es necesario agregarle tanta sal. Y ahora le agregamos las tres ramitas de cebollín. Y está listo nuestro arroz de coliflor. ¡Delicioso! Si te gusta el video, dale like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!